¿Usted sabe si es que han encontrado algún cuerpo, han encontrado algún indicio acerca del Mayor Bazán para que se haya dado esta noticia aquí en Lima? No hay ninguna noticia acá acerca de que se haya encontrado el cuerpo del Mayor Bazán, absoluto. No existe nada, ¿no? La fiscal... Estamos aquí siguiendo de cerca, esto no hay nada, absolutamente. Continúa preso el nativo, a quien lo acusan de haber salido en la fotografía, en la supuesta fotografía con el Mayor Bazán, ¿no? Y eso es todo lo que se tiene de noticia, ¿no? Lo que la fiscal sí ha confirmado, la fiscal Grace Echayí sí ha confirmado, es que la foto sí es auténtica. Bueno, no está confirmado. Sí, él es su cara de él, ¿no? Pero no se sabe si el cuerpo, si habrá habido montaje o no, ¿no? Es una foto en que están posando. Aquí hay serios dudas acerca de la veracidad de esa foto, ¿no? Que esa foto no ha sido extraída de ninguna filmación, sino ha llegado a un sobre Manila, ha llegado anónimamente a la oficina de la fiscal provincial. Y eso es todo lo que se conoce, ¿no? Como si fuera un intento de detener la búsqueda del Mayor Bazán. Porque saben que no van a encontrarlo, pues. Aquí la evidencia más clara es que el Mayor Bazán ha sido recogido entre los muertos que se recogió el 5 de julio y que se han ocultado. Lo han confundido con un nativo más y ha desaparecido, como han desaparecido otros nativos también, ¿no? Los nativos están completamente descontentos, ¿no? Porque se les quiere engañar de una u otra forma. Se sigue persiguiendo a sus dirigentes. No hay solución a los problemas. Una minera está extrayendo oro ya en la selva de la provincia de Condorcán. Entonces, todo eso va a provocar que el 23 va a haber una marcha de todos los departamentos del norte y de la selva. ¿Dónde va a ser esa marcha? Posiblemente vaya una delegación a Lima también, ¿no? Va a ser una cuestión más pacífica. No hay toma de carretera, no hay esas cosas, ¿no? Ya. Son movilizaciones solamente, ¿no? Pero si siguen provocando, bueno, cualquier cosa puede pasar. Se siguen cerrando emisoras. Hay periodistas que están presos en este momento, ¿no? ¿Qué emisoras están cerradas últimamente? Bueno, acaban de cerrar también el canal 8 de televisión de Yurimaguas. Aparte que sigue cerrada Radio La Voz, de Bago Grande, ¿no? Claro. Hay amenazas contra otras emisoras. Acaba hace dos semanas, está preso en la cárcel de Bago Grande, el director del semanario de Nororiente, Alejandro Carrascal. Claro, sí. Había sentenciado a un año de prisión efectiva. Gracias. 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 Gracias por ver el video.